¿Cómo se lo analiza en el horizonte de este gimnasio de Jujuy? Que está necesitado, que necesita ganar y que, bueno, quiere salir del fondo. Bueno, allá me tocó jugar varias veces y es una cancha complicada. Un rival que se hace muy duro de local, pero bueno, nosotros también necesitamos ganar. Queremos apuntar a clasificar a la Copa, así que vamos por ese objetivo. ¿Por qué decís que es complicada la cancha? ¿Qué lo hace difícil? De local se hacen muy duro, saben trabajar en esa cancha, hacen valer la localía. Pero bueno, creo que venimos en un buen momento, tenemos armas para lastimarlos. Hay que tratar de corregir más los errores por ahí en el plano defensivo que en lo ofensivo. ¿Por dónde pensás que ha pasado en este último partido el bajón del equipo? No, no, creo que de todo un poco, me parece. Por ahí trabajar un poquito más la concentración y a la hora de crear situaciones poder concretarlas. Pero como dije antes, creo que venimos por buen camino. ¿Notás que esta zona es mucho más pareja que la otra zona? Sí, 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 puede ser. En la otra hay dos o tres que ganan seguido. En esta se hace muy difícil todos los rivales, así que creo que es un poco más pareja. La gran meta, como dijiste al principio, tratar de sacar puntos para clasificar una Copa Argentina. Sí, bueno, es el objetivo que nos pusimos. Si no me equivoco, hace dos años el club que no entra a la Copa, así que vamos por eso.